Estamos unidos por el archipiélago trabajando en equipo por su recuperación, después del paso del huracán Iota. Empezar desde ya un proceso de reconstrucción. Adelantamos acciones de manera articulada para que la educación en San Andrés y Providencia y Santa Catalina no se detenga. Realizamos una gran jornada de matriculatón y búsqueda activa de estudiantes. Estamos en la búsqueda de los niños que por una u otra forma, ya sea por la pandemia o por el Iota, no han podido vincularse a las instituciones educativas para matricular a sus hijos. Este acompañamiento lo venimos realizando junto con el Ministerio de Educación Nacional, que viene visitando puerta a puerta a cada uno de estos niños. También trabajamos en la reconstrucción de la infraestructura de las instituciones educativas, al tiempo que avanzamos en la instalación de aulas temporales. Por unas aulas temporales, porque tenemos que generar esos espacios para el reencuentro, bajo modalidad de alternancia, y también un cronograma y una línea de acción con varios aliados para la reconstrucción de instituciones. Para abril podemos ya tener, digamos, en definitiva ya las aulas instaladas con este sistema modular. Adelantamos jornadas con los jóvenes de San Andrés y Providencia para que conozcan el programa Generación E y puedan acceder y permanecer en la educación superior. Porque nos ayuda a nosotros a saber qué podemos estudiar, en qué podemos ser buenos. Así, el gobierno del presidente Iván Duque trabaja con compromiso en la recuperación del archipiélago. Juntos, vamos a lograrlo. ¡Unidos por el archipiélago! ¡Unidos por el archipiélago!